Hola familia, pues ya estamos hoy miércoles Como os di ayer, hoy vamos a hacer lo que es el ajo blanco malagueño Bien, yo como vi hace doble, vi hace dos litros, pues he puesto 150 gramos de migas de pan 200 gramos de almendra 2 dientes de ajo Coemos y el centro no lo echamos, lo cortamos pero sin el centro Un litro de agua muy 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 fría 100 mililitros de aceite de oliva, 30 mililitros de vinagre Y sal al gusto, ven, pues aquí tenemos la batidora Dos de agua, porque voy a hacer dos litros Aquí tenemos los 200 gramos de almendra por un lado 200 gramos, aquí 208 200 gramos de almendra también, porque vamos a hacer dos veces Los dos aceite de oliva, el vinagre Y los ajitos, aquí hay uno y el otro lo tengo en la haría aparte Y aquí tenemos el medidor que tengo ahí, el vinagre Bien, pues empezaremos ahora a hacerlo A ver como sale Bueno, nos vemos en el segundo vídeo Bien familia, pues ya se ha terminado Se ha hecho muy rápido Me ha salido dos litros y algo Muy poquito, más lo que me he bebido ya No sale muy blanco porque ayer compré Un pan natural que no lleva aditivos Pan cateto, casero, vaya Vale más caro No es tan blanco porque las migas Son más oscuras Pero el sabor es exquisito Y las migas son muy Muy consistentes, vaya Bien, pues le he probado Está muy rico Ahora le voy a meter en el congelador Para que se enfríe un poquito Y ahora después nos lo tomaremos Con el calor que hace Saludos para todos